Hoy llegaron al departamento de Luila más vacunas, 53.132 y llegaron al departamento. Vacunas de Moderna, de Janssen y de AstraZeneca. Vamos a adelantar todo el proceso de distribución. Vamos a fortalecer la entrega de vacunas a Neiva y Pitalito. Y además vamos a fortalecer unas estrategias de convocatoria amplia. En estos dos municipios necesitamos dinamizar estos procesos en estas dos importantes ciudades del departamento y permitir que crezcamos en las coberturas colectivas. Desde ya vamos a convocar a todas las IPS vacunadoras de la ciudad de Neiva y también de Pitalito a que a partir del próximo fin de semana podamos garantizar una jornada amplia, posiblemente viernes, sábado y domingo y la vamos a desarrollar mínimo cada 15 días. Y en lo posible en Neiva, si es necesario, cada ocho días hay que hacerlo. Necesitamos en este último trimestre del año ampliar esas estrategias por concentración, extramurales, intramurales, vamos a proponernos esa meta. Necesitamos dinamizar el proceso de vacunación en el Huila y esperamos que las IPS vacunadoras, las EPS, las direcciones locales de salud y el liderazgo de las administraciones municipales sean el referente para lograr este objetivo. Ya estamos organizando la circular para poder iniciar desde ya con la disponibilidad de los biológicos que tenemos la aplicación de la tercera dosis a los mayores de 70 años. Recuerden que en la ciudad de Neiva iniciamos estas primeras etapas mayores de 80 y mayores de 70 años en Neiva, sobre todo con la aplicación de la vacuna Pfizer. En este sentido, la tercera dosis necesaria, aquellos que recibieron tanto primera y segunda dosis de Pfizer, si vamos a tener limitante de vacuna Pfizer, podemos garantizar un homólogo que es precisamente la vacuna moderna. Esa es la estrategia que vamos a desarrollar. En aquellos municipios donde utilizamos para los mayores de 70 años la vacuna de Sinovac o de AstraZeneca, desde luego que la tercera dosis estaría orientada con este mismo homólogo. Si no hay la posibilidad de utilizar este mismo homólogo, entraríamos a utilizar un heterólogo, es decir, la vacuna moderna, que es RNA mensajero. Por eso las estrategias están dadas para garantizar... Gracias. Gracias.